Fíjate que vi un video en el TikTok, güey, también. Ajá. Donde están, güey, que según qué prueba, que tiene las pruebas de que existen los viajadores de tiempo, güey. Ah, los viajeros en tiempo. Ajá, viajadores en tiempo, viajeros en tiempo, whatever. Y está hablando de... Pone un clip, güey, de un, de un, este... De un concierto, güey, que pasó. En los setentas, güey. Y se ve, o sea, que están así poniendo la cámara en los... ¿Cómo se dice? En el audience. Ajá. Y este... Y luego se ve una morra, güey, que como que está así, güey. O sea, tiene el celular. O bueno, lo que parece un celular está tomado así, como así. Total que eso prueba de que... De que viajeros en el espacio, güey. En el espacio, en el tiempo. Y ya no mames. O sea, en edad. Total que... Eso también a mí me caga, güey. Porque la gente no tiene... Ya nomás lo cree. Dice, ah, sí, parece un celular. Tiene que ser a huevo. O sea, no puede haber sido otra cosa. Total que lo investigué. Y de hecho, hay un modelo de cámara que salió en los 70s y que estaba más o menos del tamaño de esto, güey. Una cámara. Eso era una cámara, güey. Y no tenía pantalla ni nada, pero simplemente se agarraba así. Así como... Perdón. Como el celular, güey. Y es todo, güey. O sea, así, güey. De todo. Y siento que hay mucho, mucho de esto, güey. Que nomás ven, manipulan... Ven algo y automáticamente quiere... Quiere decir eso, güey. Es que no te... No te da... O sea, no es curioso cómo hay tanta gente que le gusta hacerse la crítica mental y pensar que esas cosas son posibles, güey. Sí, exacto. Pero lo que pasa es que se dejan ir por... por evidencia que en realidad no es evidencia. Pues sí. Porque... Si has escuchado eso que dicen donde hay cenizas, hubo fuego, donde... ¿Cómo? ¿Cómo ves? ¿Dónde qué? ¿Dónde hay cenizas? No, espérate. Qué bueno eso. Eso. Donde hay cenizas hubo fuego, hubo lumbre, algo así. Que lo usan muchas cifras. Ah, al ver. Creo que donde hubo fuego, cenizas quedan. Ah, ándale, algo así. Yo creo que lo usan mucho así para describir cuando se... se quiebra... quiebra una parejada y que se queden. Total. Pero... Pero en... Si lo dices literalmente, ¿verdad? Pues sí, si hay cenizas, quiere decir que hubo fuego allí, ¿verdad? Pero no es cierto. Puede ver otras explicaciones. Pues sí. O sea, puede ver, puede decir, yo traigo una urna con cenizas y lo pongo allí y ya no quiere decir que porque las cenizas están allí hubo fuego. Ahí vas con la urna de tu abuelita y te caíste y se cayó. Exacto. Exacto. Ahora está este dicho de que cause and effect no siempre es cause and effect. Porque si eso fuera siempre exacto, dirías que los bomberos causan incendios porque siempre hay bomberos cuando hay incendios. Sí, exacto. Ah, pero no. No. ¿You know? Uh-huh. Entonces, no puedes... O sea, a mí me gustaría obvio que no voy a poder cambiar el mundo hoy. Pero me gustaría que la gente sea un poquito más objetiva y analítica. Uh-huh. En cuando veo una cosa, no a huevo quiere decir que es de verdad. O sea, que es verídico no más porque lo ves. Siempre puede haber una explicación para algo. Cuando eliminas, por eso se llama el método científico, cuando eliminas todas las las posibilidades y sigues llegando a lo mismo, entonces ya puede ver una hipótesis de que lo que estás lo que estás acertando puede ser cierto. Es cierto. Como regresando a al video de que según tienen celular y por lo tanto porque tienen celular muy parecido a esto. Si los celulares no eran no fueron inventados dos mil bla bla bla. Por lo tanto tiene que a huevo que que este que ser viaja viajar en el tiempo. Primero descarta a ver si hubo un modelo de cámara ese tiempo. Primero descarta todo las posibilidades lógicas y si ya no puedes descartar y descartas todo y no puedes una explicación. Entonces a lo mejor tienes un poquito más de validez en hacer una hipótesis como como que esta persona viajó en el tiempo. O sea no crees güey o sea y es que ok si tú pudieras viajar en el tiempo y yo no iría a un dirías a un concierto de Parchís no porque era un concierto de Parchís ajá no güey no 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 o sea si puedes viajar en el tiempo y obviamente puedes ir a cualquier lugar sí este ¿por qué ir ahí? ¿a dónde irías tú güey? Si me debes viajar en el tiempo ¿en el tiempo? ajá es que depende ¿depende de qué? depende ¿depende del tiempo? depende como voy porque atrás estaba re feo no pues este pues vas a unos lugares históricos ¿no güey? ya o sea por ejemplo te vas ahí al teatro donde estrenaron a Bram Lincoln ¿qué pedo? ah sí o sea porque tú sabes qué va a pasar ajá tú puedes estar ahí güey ajá ajá ahora ahí estaría más cabrón porque qué tal si tú sabes quién fue el asesino güey ay ¿y quién fue el asesino? pues no lo sé pues nadie sabe ¿no? no sé no estuve ahí no sé nadie ya es que yo yo lo haría por mi lucro si tuviera que ir me haría por mi lucro nomás iría una semana antes este o sea primero miraría el periódico los números ganadores de del sorteo de ayer cálmate tú y miría y miría una semana antes güey los juego y ya es todo güey no me interesa nada la neta güey no me interesa nada o sea güey pues fíjate yo yo me iría o sea hablando en serio me iría yo creo como que a Egipto güey o a los tiempos aztecas así para ver cómo cómo construyeron todo eso como eran ajá porque si tienes razón güey ahorita que te pones a pensar nosotros nos dejamos llevar más por nuestra imaginación que por los hechos ya no es igual con la cámara el güey se imaginó que alguien puede viajar en el tiempo y está en un concierto de marchis ajá pero no hay ninguna prueba de eso acércate a la no o sea no hay ninguna prueba de eso eh sí exacto pero es porque quieres güey fíjate que yo soy fanático de Joe Rogan ajá y ahora ya como que me gané más su respeto güey porque hace poquito salió en otro podcast y le preguntaron hey güey que pedo con los aliens porque ya como que no hablas de los aliens ajá y y él dice algo muy inteligente güey que dice el ahorita ya estoy como medio apagado en ese en ese tema digo porque porque ya no puedo ser imparcial porque yo quiero yo o sea a mí en lo personal yo quiero que esto sea real yo quiero que el gobierno en realidad esté tapando evidencia esté tenga naves espaciales escondidas en el área 51 yo quiero o sea es mi mi es como una fantasía que él tiene es una fantasía entonces por lo tanto eso en mi mente distorsiona mi manera de poder analizar evidencia porque yo quiero que sea yo quiero eso para mí ya no puedo ser imparcial entonces por lo tanto mejor me alejo del tema y mejor espero que salgan pruebas contundentes que ya no se puedan que no se puedan este debatir ajá o sea pero ya no voy a estar acá de que oh maybe Bob Lazar si está diciendo la verdad o maybe estos videos que se ven a lo mejor ya no porque no puedo ser imparcial porque yo quiero que esto sea real o sea es mi deseo lo mismo con gente así o sea quieren que sea real esto quieren que que en realidad exista un una un viajador en el en el tiempo y y total que ennublese su su manera de pensar en el tiempo